Según las declaraciones de un primo de la fallecida, identificada como Loveli Saintil de 36 años de edad, la última vez que fue vista por su persona fue a las 9 de la mañana cuando se dirigió a llevar a su hijo al padre. Relata el joven Osnel Saintil, de nacionalidad haitiana, que al transcurrir las horas, se trasladó a la casa donde laboraba la ex pareja de la fallecida y se suponía se encontraba el niño, sin embargo, quien estaba presente en un desconocido que le afirmó que el señor que buscaba ya no trabajaba allí, por lo que aumentó su preocupación y dio parte a la policía. Porque el hombre se la llevó el niño como a las 9 de la mañana y se la llevó a donde estaba trabajando, donde estaba cuidando una casa ahí y cuando vino ella y vino a buscar al niño aquí, y cuando hace la 10 de la noche no vi a ella, yo vuelvo y vine aquí a buscar a ella si está aquí con el hombre. De ahí para acá, yo vi a un dominicano que estaba cuidando la casa ahí y dice, el hombre no está ceñendo la casa más. Entonces, cuando fue, vuelve a mi casa, vuelve como a las 5 y media y a las 8 de la mañana. Venía ahí, yo no vi a ella, yo no vi al hombre, yo vi a un dominicano que estaba ceñendo ahí en la casa. Lo hace la pregunta por Joel, porque Joel que estaba ceñendo la casa. Él dice, Joel no está. Como Joel no está, yo pregunto por el niño, dice, el niño está aquí, estaba aquí, conmigo, porque Joel no está aquí. Y entonces de ahí para acá me fui, lo mandó en la fortaleza para que venía a investigar ese caso, porque yo no soy justicia, no sé qué puede ser. El cuerpo descuartizado fue encontrado ese miércoles en un saco frente a un solar baldío en el barrio Germán, entre Pueblo Nuevo y El Fundo, dando con él porque alegadamente el niño formó el lugar donde su padre se llevó a su madre. Lo belicentil reside en Villa Majega y deja dos hijos en la orfandad. En ese sentido, solicitó que los organismos intensifiquen las investigaciones para dar con el responsable del atroz hecho. En tanto, pide TEN con el paradero de la expareja de la fallecida, pues éste se encuentra desaparecido. Por su parte, la legista Dina Guerrero ofreció mayor información sobre este caso vía telefónica. Supuestamente, el esposo la había asesorado, o sea, dejó en la orfandad dos niños. Lo que encontramos fue en un área de la boscosa, unos matorrales, dentro de una funda negra y un saco, partes del cuerpo de la víctima. Lo que pudimos recuperar fue un desmembramiento de la cabeza y de ambos miembros inferiores, ya sea las piernas.